La línea de la felicidad implementada por la Vicepresidencia a través de su programa Cultura Ciudadana continúa brindando apoyo emocional a la población para poder sobrellevar los efectos de la cuarentena. La vicepresidenta Margarita Sedeño a través de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana y en conjunto con Progresando con Solidaridad y la Casita de la Cultura anuncia el Campamento Cultural de Verano Virtual 2020, dirigido a los niños y adolescentes del país. Vicepresidencia continúa capacitando jóvenes en áreas técnicas para su desarrollo profesional a través de las plataformas digitales habilitadas por los centros tecnológicos comunitarios. Supervisores de la Administradora de Subsidios Sociales junto a ProConsumidor evalúan el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en comercios adheridos a la red de abastecimiento social ubicados en la provincia de Peravia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!